Vamos a darle inicio al tercer y último bloque de lucha libre para todos ustedes en la fecha final del Viva México 2024. Vamos a tener nuestra primera batalla de la noche. Nuestra primera batalla será un mano a mano. Ya saben cómo es, me van a ayudar todos. Los que reciben ya han llevado, ya saben, cuando yo les digo una caída, ¿qué me van a responder? ¡Una caída! Excelente, ahí por acá vamos a probar también. ¡Una caída! ¡Una caída! Lo entienden perfectamente. Muy bien, vamos a hacerlas entonces. Nuestra primera batalla será un mano a mano. ¡Lucharé! ¡A una caída! ¡Una caída! ¡Sin límite de tiempo! ¡Sin límite de tiempo! ¡Maralquía! ¡Maravío! 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 ¡Se cortarán las caras con Goneplay! ¡Mario! Siendo su ingreso Siendo su ingreso Siendo su ingreso 1,50 de la actitud 78,50 de la actitud Recibamos con un fuerte aplauso Al último gladiador París Siendo su ingreso ¡Gracias! 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 Entrega campaña pro-senitista 1.75 de estatura 75 kilos de peso Denle la bienvenida al presidente Renzo Jagoa Bienvenidos queridos amigos aquí a Vida México, esta es nuestra lucha de fondo antes de la batalla de la que tenemos aquí en nuestro festival de Vida México, somos gladiadores, no se olviden de seguirnos gladiadores.pip ¿Qué tal mi querido Chamurrito? ¿Cómo te encuentras? Pues aquí bastante emocionado de ver este combate, mi estimado Skitar. Acabo de empezar el combate, ni siquiera había sonado la campana, y ya tenemos acción de parte del presidente Gamboa. Amorito, tenemos un invitado de lujo aquí que nos acompaña en los comentarios. Tenemos la suerte de que nos acompañe aquí también mi querido Megitoni, ¿cómo estamos hoy? Un gusto y un placer para mí como siempre podernos acompañar, y ya estamos aquí para llevarle todas las incidentes de esta lucha libre, gracias a gladiadores. Estilacho para hablar que tiene aquí Megitoni, acompañándonos en los comentarios, y también tenemos al gran Oscar Soto presente, para darles a ustedes la mejor lucha libre del Perú. Ahí nos vemos al presidente Gamboa pateando a la distancia. Ahí tienes miedo, atarlo por tu país, atarlo por tu país. El árbitro está haciendo el conteo. Una situación pues que es metafosa para el presidente Benzo Gamboa, porque como todos ustedes saben, tiene bastante experiencia en lo que es las artes marciales. Efectivamente, el árbitro sin embargo está manteniendo la cuenta. Recuerden que si ese conteo llega a 10, la lucha quedaría anulada. No creo que ninguno de los dos radiadores quiera que esto ocurra. En estos momentos, dominando las acciones, Renzo Gamboa, castigando a Farid ante la mirada de todo el respetable aquí en el Vío México 2024. La cosa se está poniendo fea, afuera del cuadrilacro, la gente no quiere ver la pelea abajo porque más arriba se pone la cosa caliente. Vamos a ver qué no presenta esta noche el presidente, que está dando con todo. Ahora no se quiso meter con el público. Dijo, vamos, se van a la cosa calmada porque si no, todos contra mí y así yo no puedo. ¿A qué horas van a subir al ring? Ahí está, ya está tocando rápidamente las cuerdas y se va a subir a la montaña una vez más. Le pide, le pide el respetable que se haga presente con los aplausos y así se escuchan. Oye Tony, me acaban de decir que podemos subir un poquito aquí al escenario para poder ver con más claridad. Yo creo que nos convendría. Vamos a ponernos aquí, estamos en tribuna preferencial de los guitarros. Así es mi querido Chaburrito, tenemos en el ring talento bastante joven de la lucha libre peruana, pero en especial ahí Farid, el hijo predilecto de San Juan del Durigancho, un talento recontra el joven, el talento más joven de la lucha libre. Aquí va a dar en estos momentos con el cuello al presidente Gamboa, le repita la dosis. Farid, bastante encendido en estos momentos. El público está con el podazo de parte de Farid. Lo queda, el presidente Gamboa expulsa las cuerdas, lo esquiva. Oye, preparando la agilidad y lo ha aguantado. O sea, lo ha aguantado. Conecta una billotina, entonces para buscar la rendición ahí en el colegiado de Eduardo Villanava. Bien, no sé. ¡Qué fortaleza! ¡Qué fortaleza de parte de Farid para levantarla de esa posición tan complicada, Beguitoni! Pero de qué me perdí, que estaba distraído y está intentando aplicarle el conteo de espalda. Sin embargo, otra vez te voy a quitar el tercer segundo. Nada, veinte, Tony. ¿Cómo te gusta limitarme ahí en el número tres? Porque el árbitro solamente ha llegado a la cuenta hasta dos. Estuvo a punto de acabarse este encuentro. Tremendo el nivel que está moviendo sobre el ring. Y está pidiendo disculpas, está pidiendo una pausita. Pero no le importa a Farid, Farid sigue con el castillo. Esa ronda necesita micrófono, suena muy fuerte. ¡Oh! ¡Motivo! ¡Claro el rostro! ¡Uno, dos, tres! Tremendos cachetazos están pegando. En estos momentos Farid tratando de dominar, aprovechando las puertas. Pero no, se le acaba de ir el impulso al presidente Ramón. ¡Está en la tropa! ¡Vamos de una, dos, tres! Oye, y no, dice el árbitro que solamente dos. Solo dos hermosas maniobras por parte de Farid. Sus especialidades, la German Suples con Puente Olímpico. Buscando la cobertura, pero solo llevó a dos. Castigo, castigo, castigo. Los brazos se le voltea rápidamente la tortilla. Y ahora vamos a ver qué tiene. ¡Tremendo, tremendo castigo sobre la espalda! ¡Y ahora sí! ¡Uno, dos! ¡Se lo volví a dejar, este padre Chamorro! No me cuentas, Tony, ¿por qué? No me dejan terminar el conteo de tres. Hay problemas en estos momentos, Farid. Mientras que el presidente Gamboa le discute, como siempre, al público, tratando de convencerlos de que voten por él. Pero yo no sé, el público, ¿quién está apoyando? ¿A Farid o a Gamboa? Ahí está tu respuesta. ¡Oye! Intentamos una pata voladora que no le logra conectar el rostro. Ahora ya vamos a ver ese juego de llaves que pretende haceros sobre el presidente. ¡No! ¡Tremendo deslucador! Él acaba de meter al presidente. Y el presidente ya no quiere queso sino salir de la raconera. ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Reformado! ¡Uno, dos, tres y fuera! ¡Ya ha quedado fuera el presidente totalmente bloqueado! ¡El gladiador! ¡El último gladiador! ¡FORID! ¡Llamen a las ambulancias! ¡Llamen a los paramédicos! ¡Porque de aquí no sale por propio pie el presidente! ¡Mano! ¡Juro, señor, porque no soy de foro! ¡Yo soy de verdad! ¡Siente como que está en el gobierno! ¡No, Dios mío, por favor! ¡No, Dios mío! ¡Más pescado, muy mal parado! ¡Presidente que no se ha estimado bien! ¡Mierda, amigos! ¡Hemos encontrado un celular! ¡A ver si alguien lo reconoce acá! ¡Y el iPhone yo lo quiero! ¡Siente alguien de usted! ¡Pues vamos a hacer que se corren del lado! ¡De este nave para que se lo devuelvan! ¡A ver si alguien lo reconoce!